Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lo primero de todo quería daros las gracias por la acogida que ha tenido mi primer vídeo en YouTube. Para el que no lo haya visto, que vaya a ver mi anterior vídeo en el que os explicaba, os contaba más bien mi experiencia empezando en la Armada Digital. Como ya sabéis, esta semana he hecho un mes desde que empecé el método de la Armada Digital y quiero actualizaros los datos en este nuevo vídeo. Me lo habéis pedido, me habéis dejado comentarios felicitándome, con ánimos, haciéndome preguntas y en este vídeo lo primero que vamos a hacer, ya que es lo más importante, es responder a vuestras preguntas. Os voy a responder a todos y si os quedáis hasta el final os mostraré los datos actualizados desde esta semana anterior a hoy. Ya sabéis que os lo voy a mostrar todo, noticias buenas, noticias malas y, como siempre, sacar conclusiones y que podáis conocer un poco mi experiencia. A la pregunta de si cada web te la tienen que aceptar en Google AdSense, sí. En Google AdSense, en la opción de sitios web, te aparece agregar sitio web, tienes que clicar y añadir cada sitio. Google lo tiene que revisar y aceptarte cada sitio web. Yo, a día de hoy, solo tengo aceptado todavía un sitio web. Los otros me los han rechazado de momento. Ya iremos viendo y hablando de esto. ¿Cuánto te has gastado en enlaces? Cero euros. No me he gastado absolutamente nada en enlaces. Ya os enseñé mi Excel, que es este. En el mes de abril me gasté 118,16, que fue en el hosting y en dos dominios. Y en mayo me gasté 6,05 en dos dominios. Si queréis saber dónde tengo el hosting, dónde cogí esta oferta de los dominios, que la verdad que está muy bien de precio, preguntármelo, os contestaré, haré un vídeo sobre ello, lo que queráis. Esto que veis aquí, olvidaros de ello, porque esto es otro negocio que estoy emprendiendo, que no tiene nada que ver con ni la armada digital, ni con TSAs, ni con enlaces de afiliación, ni con nada. Si os interesa, os lo explicaré. Dejádmelo por los comentarios. Si os interesa, puedo hablaros más adelante de ello. ¿Explica cómo es el método en próximos vídeos? Me decís, bueno, el método yo creo que todos lo conocéis. Consiste en crear páginas web para monetizarlas con Google AdSense y tener ingresos pasivos con Amazon afiliados también. Entonces, bueno, al fin y al cabo, el método consiste en eso, hacer webs, posicionarlas y generar esos ingresos pasivos. Sea a lo que te refieres, creo que quieres ir un poco más allá, pero eso no lo puedo explicar en un vídeo. De hecho, este método del arma digital tiene un montón de lecciones, un montón de vídeos, son un montón de horas. Entonces, bueno, sí que me extenderé y lo iré contando, pero no puedo decirte ahora mucho más en este vídeo. ¿Explica todo lo que haces para posicionar las webs? Vale, haré vídeos sobre lo que hago para posicionar las webs. De hecho, haré un vídeo exclusivamente para eso, ya que es un tema bastante extenso. En todas las webs he hecho lo mismo para posicionarlas y no en todas he tenido los mismos resultados. Hay que tener eso en cuenta. Al fin y al cabo, si tuviera que hacer un resumen de qué hago para posicionar las webs, hago SEO. Sí, sé que suena generalista, pero es así. Hay que hacer SEO, hay que hacer artículos pensados para el usuario, artículos de más de 300 palabras, y revisar el PG Speed de Google para revisar que nuestra web cargue rápido. Yo siempre esfuerzo la indexación desde el Search Console cada vez que creo una URL nueva, etc. Haré vídeos enseñándoslo paso a paso lo que yo hago para posicionar mis webs. Vale, Lucas, me dices que tardaste en tu primera venta tres meses y que me felicitas por la venta tan temprana. Efectivamente, por eso me animé a hacer el primer vídeo que hice, el vídeo de la semana pasada, porque llevaba cuatro días con Amazon Afiliados cuando conseguí mi primera venta. La web tenía dos semanas de vida. Por eso me animé y dije, tengo que subir un vídeo, tengo que contarlo, porque efectivamente mucha gente subía vídeos a YouTube, esto no funciona, esto es imposible, esto es una estafa, esto es una mentira, porque llevaban tres meses y no lo habían conseguido. Me alegro que tú al final la consiguieras, aunque fueran tres meses. Yo la verdad que esto me lo tomo como algo a largo plazo. Entonces, como podéis ver, no he vuelto a conseguir una venta, aunque he tenido días con buenos clics, pero no me preocupa. Sé que esta venta fue muy temprana y que no iba a sonar la flauta todos los días, como decimos algunos. ¿Tenías experiencia previa y si te ayudan a encontrar nichos? Tenía muy poca experiencia previa. Yo había creado una página web que tiene que ver con este negocio que os comentaba, que también estoy emprendiendo aquí. Entonces, tenía esa experiencia de haber creado esa página web. ¿Te ayudan a encontrar nichos? Te diría que no. Sí que hay pautas, sí que hay herramientas, pero al fin y al cabo la elección es tuya. Tú tienes que buscarlos y jugártela entre comillas. A ver si te va a funcionar, a ver si no te va a funcionar. Lo que sí te puedo decir, yo para mí es lo más difícil encontrar los nichos. En todos hay competencia ahora. Este tema está súper saturado. Entonces, a mí es lo que más difícil se me ha hecho. Si yo tuviera facilidad para encontrar nichos, a mí luego hacer las webs, la verdad que puedo hacer dos, tres webs por semana sin problema. Y trabajo de lunes a sábado ocho horas como mucha gente, me imagino. ¿Cuántas páginas web tengo en total? Tengo seis webs a día de hoy. Recordad, llevo un mes y cinco días haciendo este método de la Armada. Tengo seis webs. La semana que viene tengo pensado hacer otra mínimo, porque ya tengo comprado el dominio. Y muy bien, chicos, ahora pasamos a mostraros mis datos de posicionamiento. Como os he dicho, ¿vale? Como podéis ver, mi primera web, la web semilla, la web principal, sigue creciendo todos los días. La tengo en una posición media de 13,7. Estoy muy contento con ella. Sigo generando bastantes visitas. Recordad que cuando me aceptaron en AdSense, en el otro vídeo, mostraba que en los tres días que llevaba había ganado un céntimo. ¿Vale? En esos tres días. Ahora mismo, gano tres céntimos por día. Siguen siendo cantidades, bueno, que no van a ningún sitio, pero, bueno, de ganar un céntimo en tres días a ganar tres céntimos al día, ha pasado una semana. Yo creo que el crecimiento es bastante notable. Y lo que os comentaba antes, yo creo que esto es algo a largo plazo y que con el tiempo vamos a ir generando ingresos más notables. Esta otra segunda web me está costando más porque empecé en una posición media bastante más alta, pero como podéis ver, también estamos bajando todos los días esa posición media. Y esta tercera web, tuve un problema con el hosting, ¿vale? Me llegaron avisos del Search Console de que no se estaba mostrando bien la web en Google. Lo revisé y efectivamente era así. Los del hosting no me solucionaron nada, me tuve que buscar la vida cuando encima era un problema de ellos. Y tuve una caída muy notoria este día, ¿vale? No pasa nada. Estas webs no las he vuelto a tocar y estoy seguro que si les hago contenido y aplico lo que he aprendido ahora, las puedo volver a posicionar y todos los días seguir creciendo con ellas. De las otras tres webs todavía no estoy poniendo datos porque son de reciente creación y el Search Console ni siquiera me está dando todavía datos, ¿vale? Pero las pondré. En el próximo vídeo las vais a tener. La cuenta de Amazon Afiliados ya os la he enseñado antes. No he conseguido ninguna nueva venta, aunque estoy teniendo días, bueno, con clics buenos, salvo este día que no conseguí ningún clic. Es el primer día que no he conseguido clics. Entonces, bueno, lo que os digo, yo confío que con el tiempo vamos a conseguirlo. La verdad que mi experiencia a día de hoy, después de llevar un mes, es más de lo que me esperaba, lo que he conseguido. Así que si tengo que dar mi experiencia a día de hoy, yo estoy contento y creo que pueda funcionar a largo plazo. Un año, año y medio, no lo sé. Y nada más, chicos. De nuevo, daros las gracias por la acogida que me disteis en el primer vídeo. No me lo esperaba. Muchas gracias a todos. Seguir dejándome comentarios con vuestras dudas, con vuestras preguntas. Os las contestaré a todos, lo que pueda, ¿vale? En próximos vídeos y en los propios comentarios. Suscribiros al canal, ¿vale? Porque es gratis. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias y hasta luego.